Gracias a Jesús Reconocimos que eres fiel Si Siguiente estuve En el desierto En el desierto Qué triste fue el proceso que viví Qué viví Qué viví Qué triste fue Qué triste fue Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuar en mí Actuar en mí Dios Me sustentará Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas Seguro Estoy En mí En mí Dios Dios Me sustentará Uno Así En el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Como sustento a Moisés Y Seguro Estoy En ti En ti Yo no entiendo por qué ¿Por qué quiere volver a ese mundo en que, donde estuvimos ayer? Me dices que te vas, que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque sólo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Fuera de Cristo Fuera de Cristo Fuera de Cristo Fuera de Cristo Y si te vas Fuera de Cristo Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque solo en él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Sé que era infácil vivir la realidad Ahora que vives tan lejos De tu familia Cuando tenías dinero Todo iba bien Querías amigos Mujeres y no tienes nada Sé que no es fácil la vida Cuando te vas Cuando no está Jesucristo En tu decisión Cuando no tomas en cuenta A nuestro Señor Todo en la vida Seguro te va a salir mal Vuelve por favor Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Y lleno de dolor Vuelve Sé que no es tarde Aún tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos recapacitar Hoy es el día En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Y lleno de dolor Vuelve 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 Cómo te Música Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te vi llorar Pidiéndole a Dios tu milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios en él Pero Dios en él Nunca te abandonará Sé que es muy triste la situación En que quizás tú has vivido Pero hay un Dios que ha prometido estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Quizás has querido un menosprecio Quizás muchos te han criticado Quizás has estado al borde de la muerte Pero Dios, Dios está, está contigo hermano No hay gloria si no hay desierto No hay gloria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios en él Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Nunca te abandonará Gracias Jesús Reconocimos que eres fiel Sí Sediento estuve En el desierto En el desierto Que triste fue el proceso que viví Que viví Que viví Que triste fue Aquella soledad Aquella soledad Aquella soledad Porque cuando se terminan mis fuerzas Allí comienzas tú Actuaré en mí Actuaré en mí Dios hará Una fuente en el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro Estoy en ti No importa No importa cuántas veces sientas Que te puedes hundir Siempre y cuando estés delante de Jesús Él te tomará de la mano Te levantará Y te llevará De victoria en victoria De manera que podemos decir Que somos más que vencedores Que somos más que vencedores A través de Cristo Jesús Aleluya Dios hará Un oasis en el desierto Me sustentará Como sustento a Moisés Debajo de sus alas seguro Estoy en ti Y te llevará Dejará de la noche Debajo de sus alas seguro Dejará Deja 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 Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Que ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Tú eras de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque sólo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás la paz Y si te vas Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás la paz Porque sólo en Él Porque sólo en Él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Perdido estarás Perdido estarás Perdido estarás Perdido estarás Sé que era infácil Vivir La realidad Ahora que vives Tan lejos De tu familia Cuando tenías Dinero Todo iba bien Querías amigos Mujeres Y no tienes Nada Sé que no es fácil La vida Cuando te vas Cuando no está Jesucristo En tu decisión Cuando no tomas En cuenta A nuestro Señor Todo en la vida Seguro te va a salir mal Vuelve Por favor Vuelve A tu hogar Haremos Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Llenó del dolor Vuelve Sé que no es tarde Aún tú puedes cambiar Aún tú puedes cambiar Porque viviendo Podemos recapacitar Hoy es el día En que tú Puedes empezar Y mi Jesús Y mi Jesús Mi hermano Te quiere ayudar Vuelve Vuelve Por favor Vuelve Vuelve A tu hogar Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Haremos fiesta Por tu regreso Yo sé que has estado Muy triste Llenó del dolor Vuelve 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 Gracias por ver el video. 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 Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, en tu vivir. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Dios, Dios, Dios está, está contigo, hermano. No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, te has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Pero Dios es fiel, nunca te abandonará. No hay gloria si no hay desierto. No hay gloria si no hay desierto. No hay gloria si no hay desierto. wu saludo en tu soledad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.